audio libro cultivando la energía sexual femenina de mantachia narradora ajna gaya audio número 9 parte b desplazamiento de la energía hacia arriba por la espina dorsal en la segunda estación el sacro primer punto de transformación de energía además de tener la facultad de retener la energía sexual el sacro ayuda también a transformarla en la primera estación de energía de fuerza vital 1 paso de la energía hacia el sacro y ahora energía cálida de los ovarios para que baje desde el palacio ovárico hasta el perineo y suba después del sacro empezando por la inhalación de una pequeña bocanada de aire contrayendo ligeramente los labios superiores inferiores y cerrándolos presionando hacia el perineo y contrayendo la parte frontal y tirando de ella hacia arriba descansa un momento conteniendo la respiración inhala en pequeñas bocanadas cierra la vagina suavemente y contén la energía de los ovarios en la parte frontal del perineo date cuenta de cómo fluye el chin chi hacia este punto exhala el aire y vuelve a los ovarios manteniendo parte de tu conciencia en el perineo para tener la energía que has acumulado en él practica la respiración ovárica abriendo y cerrando ligeramente la vagina y acumula la energía en el palacio ovárico cuando pienses que has acumulado suficiente energía ovárica inhala y cierra la vagina tirando hacia abajo hacia la zona del perineo y contrae la región frontal del perineo y tira de ella hacia arriba para hacer que pase la energía a esta zona descansa un momento y date cuenta de cómo se desplaza la energía de los ovarios a la vagina al clítoris y al perineo inhala despacio tira hacia arriba de la parte intermedia del perineo y al mismo tiempo tira de la parte posterior hacia el coxis hacia el extremo de la espina dorsal 2 activación de la bomba sacra arquea ligeramente la parte inferior de la espalda hacia afuera inclinando el sacro hacia abajo para que pase a él la energía según vas tirando de la energía ovárica hacia arriba por la parte frontal y media y superior del perineo hacia el coxis para pasarla al sacro mantén el sacro hacia abajo para activar mejor la bomba sacra para activar la bomba sacra hay que inclinar el sacro hacia abajo sin mover la cadera acción que se potencia más aún si aprietas ligeramente la parte posterior del cuello y huesos del cráneo al principio utiliza como guía una pared apoyando el sacro contra ella haciendo fuerza sobre él contén la energía en el sacro por un momento y exhala después pero manteniendo siempre la tensión en este punto 3 apertura del viato sacro la apertura del viato del sacro es una muesca del hueso sacro localizada un poco más arriba del extremo de la espina dorsal y es el lugar en el que una vez abierto pasa la cálida energía ovárica hacia la espina dorsal suele resultar difícil trabajar con esta energía ya que la energía ovárica es más densa que la chi y hay que bombear la algunas mujeres sienten dolor sensación de hormigueo de ligeros pinchazos cuando posa esta energía del viato de ser así no te preocupes si tienes problemas para que pase la energía a través del viato puedes ayudarte dando de vez en cuando un suave masaje por esta zona con un paño de seda 4 descanso para sentir cómo se mueve la energía sin ninguna ayuda deja que se relaje en el sacro y el cuello volviendo a su posición normal según se van relajando notarás que la energía se mueve por sí misma con la ayuda de las dos bombas activadas la sacra y la craneal al mismo tiempo haz la respiración ovárica haz que suba de nuevo la energía por el saco por el sacro y retenla allí hasta que notes que está abierto el viato del sacro y va subiendo la energía poco a poco en realidad tienes que darte cuenta de que la energía cálida va subiendo lentamente hazlo nueve veces y descansa después el periodo de descanso es muy importante muchas veces mientras descansas la energía va subiendo por el punto en el que has estado concentrada si puedes sosiega la mente y si utilizala para guiar la energía por el camino en el que has estado trabajando durante un rato y déjala después en resposo para que la energía se mueva por sí misma seguirá automáticamente su camino 5 ejercicio para ayudar a abrir el sacro si tienes problemas para sentar la energía en el sacro el ejercicio siguiente te ayudará a abrirlo intenta balancear el sacro hacia atrás y hacia adelante y mantén las caderas fijas moviendo únicamente el sacro el sacro las caderas son tres piezas distintas del esqueleto que pueden llegar a fundirse por falta de ejercicio sujeta las caderas con las dos manos e intenta balancear el sacro al principio resulta difícil de hacer pero al cabo de un tiempo irá separando poco a poco las caderas del sacro también puedes pedirle una amiga que te ponga una mano en el sacro y la otra en la cadera para ver si es la cadera o el sacro lo que estás moviendo después de este ejercicio quédate inmóvil y observa el efecto del bombeo 6 el sacro ayuda a convertir la energía sexual bruta en energía de fuerza vital los maestros tabodistas descubrieron que el sacro tiene la facultad de transformar la energía sexual en energía de fuerza vital que es más fácil de aceptar para los órganos y las glándulas por consiguiente la mujer que siga esta práctica de ser consciente del estado de la energía que entra en la parte intermedia del cuerpo algunas personas lo hacen tirando hacia arriba sólo de la parte intermedia del prineo haciendo que la energía bruta de los ovarios se dispare hacia arriba por la parte intermedia del cuerpo y se queden los órganos y las glándulas si no están acostumbrados a manejar este tipo de energía sexual bruta los órganos y las glándulas sufren trastornos como indigestión calentamiento sobre todo del hígado dolor de riñones y espalda y lo peor de todo congestión cardíaca estos y otros síntomas se conocen con el nombre de síndrome de kundalini y se producen porque la mujer no está bastante abierta para canalizar esta energía sexual bruta antes de entrar en los órganos vitales este fenómeno se habla en los libros titulados cuantida secótico trascendental de lee sandia y stalking the wild pendulum de stack pentoff en estos libros hay ejemplos de muchas personas que sufren la incapacidad para controlar la energía que se produce la energía que tienen en el corazón o en la cabeza pueden ser demasiado tosca o demasiado caliente para estos órganos cuyos componentes podrían reaccionar con alegría a esta energía sin embargo los síntomas desaparecieron tan pronto como los conocieron y descubrieron la conexión de la lengua con paladar durante la meditación de órbita micro cósmica esta conexión permite que fluya la energía subiendo por la espina dorsal a través de las estaciones principales para convertirse en energía de fuerza vital y bajar al ombligo muchas no saben cómo evitar el problema del exceso de energía sexual bruta porque nunca han aprendido a canalizar bien la energía para que vuelva a bajar cuando ya has practicado la respiración ovárica y has tenido la experiencia de la circulación y la transformación de la energía sexual tus órganos empezarán a adaptarse y a soportar la energía sexual en bruto de los ovarios esta energía se puede transformar después directamente y refinarse en cualquier parte del cuerpo que la requiera sin que surjan problemas fin de la parte b de este libro cultivando la energía sexual femenina de mantachia narradora nagaya como todos se apie el bruto de los apiettos de los motores como todo el ultimo importante las personas se han emprendido en el caso de las que han utilizado los espacios Gracias.